El reto es mayúsculo porque tenemos un planeta en extinción. No tanto el planeta, sino nosotros en el planeta. No pensemos que esto solo le afecte al Sudán o a Siria. Esto está llegando, se está acercando cada vez más. Y el reto que lanzo es, oye, una vez uno tiene esa sostenibilidad que hace que la compañía pueda sobrevivir a medio y largo plazo, quizá no hay que ganar tanto dinero. Quizá hay que dedicar parte de estos recursos a hacer que el planeta sea más sostenible y a que las sociedades sean más justas y más igualitarias. Nosotros siempre reinvertimos lo que se gana en la empresa y decidimos que no íbamos a hacer ningún ERE ni ERTE y que ese año íbamos a tener pérdidas como así fue. A mí eso me hace sentir una empresa con propósito. El propósito es no dejar tirada a tu gente. Si observamos un poco nuestra sociedad, la cercana, la no tan cercana y la lejana, nos damos cuenta de que si todos nos ponemos un granito de arena para que socialmente las cosas puedan sostenerse en condiciones favorables y que el planeta nos acompañe en este camino, pues será complicado. Cuando nos vayamos de este mundo, no nos acordaremos de los dividendos que hemos dado a los accionistas o de los ceros que tenemos en la cuenta corriente, sino de ese bien del que hablaba Mario, de esas personas a las que damos trabajo o que mencionaba Ana. ¿Y es así, no?